¿Qué lugar famoso eres? Y estás escuchando a DJ Santiago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lloraba después que yo vaya a tocar, tienes que relajarte, aunque así me gusta cuando te voy a dar, tienes que perdonarme, porque si te pica yo no voy a buscarte, hola suegra como tú te estás, la veo tan linda pa' donde te va, claro que a su hija la voy a pillar, no vamos a hacer nada que hay que respetar, claro sigue creyéndote, me imagino comiéndote, toda roja quitándote, el rocero pa' tanto, eh. El rocero pa' tanto. 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 Ya, ya. La mamá no sabe que yo no. Tus palabras un veneno letal, tu boca una trampa mortal. Tantas cosas se quedaron en el aire, nunca me dejaste explicar, por eso siempre caigo, caigo, pero esta vez yo pienso escapar. Y si me mata el despecho y no te vuelvo a ver, otra vez yo juré no probar de tu piel, y así me mata el deseo y no te quiera ver, daría lo que para por volverte a temer. Por eso siempre caigo, caigo, pero esta vez yo pienso escapar. Estarla muy cercano, ya. Estarla muy cercano, ya. Estarla muy cercano. Estarla muy cercano, ya. Estarla muy cercano. Esta vezolan, sentir que los pantalones se mantienen más largo. Sorte en el piso contigo, no, Lauren pobre, en un futuro de la historia. La piso cariße workout, por una parte inicial. Estarla muy cercana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!